sean bienvenidos una vez más a tu ay cabrón este juego me madreo ándele regrese con todo el estilo turbo posto ya soy chat seguimos con este juego se llama wild west cow tiene todo un titulote así como de película wild west cow boys of moomies a tómala qué onda qué onda me estoy muriendo otra vez otra vez este canal este es el chido buffalo es el chido a poco no pinche nombre de películas y chingona como de vaqueros de finis de chong wang al canal descubrí tu andele sálgase de ahí descubrí sus fechorías aquí no me van a hacer porque día y media y yo yo mando chavos chavos quítense quítense hay que abrón hay que abrón adiós vamos a gala acá ¡Tómala! ¡Qué buen juego! ¡Qué buen juego! ¡Ándala, osa! Volando en águila Y estos carnales, como son malos Obviamente se van en un pinche ¿Cómo se llama estas cosas? ¡Ahí! ¡Un murciélago! ¡Ay, qué buen juego! ¡Se atiende de todo! Me hubiese gustado haberlo Jugado en ese tiempo ¡No, no, no! ¡Ay, espalda! ¡No, no, no! ¡Adelante, carnal! ¡Adelante! ¡Adelante, se dispara! ¡Mirá, Ivona! Aquí también las bolitas ¡Ah, vientos, vientos, vientos! ¡Ah, demonios! ¡Eh! ¡Eso, mis amigos! ¡Tómela, tómela, tómela, carnalés! ¡Así, carnalés! Tiene tintes de todo, ¿eh? De beat'em ups, de shooters De juegos de avioncitos De todo ¡Tiene todo! ¡Ándala, osa! Aquí, recuerden que vamos contra un tren Bueno, así nos quedó ¡Uy! ¡No le den a mi aguilita Porque es mi amiga ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Óndale! ¡Ah! ¡Ah, pues se vio chingo! ¿A poco no se vio chingo? Fui, fui, era como un... ¡Misil! ¡Ay, a esto no se pudo matar por eso! ¡No, a esto no se pudo matar por eso! ¡No, a esto no se pudo matar por eso! ¡Ah, tú vienes misiles, hijo! ¿Qué crees? ¡Para, pa, pa, pa! ¡Órale, carnal! Yo también aviento... ¡Yo mismo me aviento con un misil! Acá hay que transade, aquí tenemos de todo ¡Otro! ¡Órale, hijo! Acá hay que tocaron aquí, chicos ¡Ay, güey! Ahora sí me comí todas esas bombitas chingones ¡Qué muerte! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué avión! ¡Corre caminos! ¡Ja! ¿Qué pasó, carnal? ¿Te quedaste solito? ¡Oh! ¡Qué darks está eso! ¡Qué darks estuvo eso! ¡Ya basta, Freezer! ¡No! ¡Pobrecillo! ¡Ándale! ¡A ti te venimos buscando, hijo! ¡A ti te venimos buscando! ¿Tengo que darle las yatas? ¡Sí! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Abra! ¡Abra cadabra! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Ah, también este? ¡Venga! ¡Esto es un tren de diligencia! ¡Ah! ¡Mira la que te traías escondida, hijo! ¡Rayos! ¡Es el ca... ¡Ey! 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 Si ya tengo pinche cañón de ese tamaño ¿Por qué poner bala? ¡Ah! ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Está cabrón esto! ¿A qué poner balas si puedes poner serpientes? ¡Salir más caras! ¿No? ¡Salir más gangsta! ¡Vaya! ¡Aquí le damos aquí! ¡Ay! ¡No me quiero morir! ¡Aquí le doy! ¡Ah! ¡Diablos! Falta de todo, eh! ¡No! 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 ¡Ya encontramos el bug! ¡Ya encontramos el bug! ¡Aprovechalo! ¡Aprovechalo! Es que todos... Es como... Son como carralitos, ¿no? Como una especie de diablillos Pero traen unos muchos... Este... ¡Ah! Traen unos artefactos bien locolones, eh! Por ese señor... Me voy a tener que dar unos golpecillos, eh! Por favor, sí le pido de favor que me deje disparar ¡Chunyela! Pensé que iba a ser el Specialist ¡Lento! ¡Se explotó! ¡Oh! ¿Qué más traes para mí? ¿Qué le damos? ¡Hijo de tu madre! ¿Y eso? ¡Oh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pérate! ¡Hijo de su pinche trompo loco! ¡Rayos! Eh... Vamos a cambiar, vamos a cambiar Vamos a este güey que se ve bien Es como el Miguel Ángel de las vacas ¿No? ¡Se ve muy locochón! ¡Oh! ¡Hijo de tu madre! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡No, no! ¡Ah! ¡Mera! ¡Pero este canal viente estrellitas! ¡Es que es el mismísimo sheriff! ¡Hijo de tu madre! ¡No, no, no! ¡No! ¡Mucho trompote loco! ¡No! ¡Ah! ¡Pero ese me da! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Ya me estaba sacando mi special! ¡Bien locochón! ¡Vierte! ¡Esta tecnología! ¡No vean! ¡Sólo las vacas la tienen! ¡No! ¡Ay! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Cuatro! ¡Sí! ¡Aguilita como sonríe! ¿Ah? 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 ¡Uf! ¡Nos quedan dos misiones! ¡Vamos por el Niágara! ¡El desierto del Niágara! ¡Oshiza! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Primero el desierto del Niágara! ¿Es en un futuro apocalíptico donde se secaron las cascadas? ¿O qué? ¡Ya veremos! ¡Ya veremos! ¡Vamos contra Saddle Sword! ¡Otra vez volando! ¡Es que esta es mi debilidad! ¡Que sea! ¡Que es mi parte más débil esto! ¡Eh! ¡Hija de esa madre! ¡No! ¡No me creo que es! ¡No! ¡No me creo que es! ¡Si no les fallé! ¡Que transejera es! ¡Epa! ¡Pero gallina! ¡Dame algo bueno! ¡Caramba! ¡Muerranse todos! ¡Yo se los recomiendo! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Rayos! ¡Ay! ¡Hijo de tu madre! ¡Por un poquito! ¡Carletos! ¡Dímelo Carlitos! ¡Vívelo Carlitos! ¡Mirá los cohetitos! ¡Que bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Chile, chile, chile, chile! ¡Espúrese, señor! ¡Espúrese, señor! ¡Espúrese, señor! ¡Señor! ¡Aguante, aguante, aguante, aguante! ¡Aguante! ¡Qué bonito! Estaban explotando Esos juguetecillos Como decían, una reverencia Para los carnalos que lo hayan acabado Ah, mira, ahí está nuestra princesa O no sé qué sea Pues ya, trepa a ti La agilita nos aguanta a los dos Oh, make it rain Está lloviendo dinero Mira nada más que unir Ay, güey, oh, vejitas Estas no sean enemigas Si se mueren nos vamos al demonio Todos vosotros, eh Pero ustedes me atacaron primero Es que Aquí si nos repartimos culpas Van a salir perdiendo Van a salir perdiendo ¿Todo bien, Agilín? Chingón, ya Eso es todo Si me aguanta hasta hoy un rato porque Para el parecer falta un chingo, eh Ah, qué rayos Ah, demonios Si estoy viendo que están tirando bombas Y aún así me lanza Arriba de ellos como si nada No dice Ah, aquí no pasa nada Mis amigos Aquí las bombas son de mentiritas Ha tenido más poder Oh, oh, un boss Un boss Era como una especie de Otra vez tú Tú no eres un boss, mi amigo Oh, rayos Oh, rayos Tú si ya traes balas Y si no Las serpientes no funcionaron hace rato Balitas mejor Pues Chí Gallinita Dame algo bueno Caramba Chí Todas las Doble No, no, no Aquí tengo yo La habilidad Ay, no, no Ahora sí me comí Un poco feo Andale Ah, no, no, no Aguilita No te vayas Ahí, ahí está Sí, sí Dijo Y nos vemos Que te maten a ti Mi amigo Pero yo aquí estoy Nada más chambeando Yo estoy haciendo mi trabajo Ahí está Vámonos Vámonos Qué bueno Qué sexy No te suicides Se ve muy feo eso Ah Pum Pum Que doy Ah Yo te voy a decir Tú no eres el jefe Uy, este carnal Se ve loquísimo, eh Ah, está bien Pinchifu No había visto el de abajo Oh, la madre Ay Ah No, perdé No Ah, diablo No, extraño A mi buen amigo Casi hermano Buffalo ¿Dónde estás mi amigo Buffalo? Eso es todo Eres tú Mi amigo Cómo no No le gané No le gané Ahí No le gané Ya encontré el bug Ya encontré el bug Ya encontré el bug Mi amigo Déjame decirte Ahí, ahí No, no es cierto Órale 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 Sáquese que Me solté de tus hechizos Unido ¿Qué onda? ¿Con quién? ¿Qué estás peleando? Mi amigo Ja, ja, ja Ahora mi hijo de desmayado Ay Ay Pendejo Claramente vi que eso no me daba No, no Ay No había visto Tu Quintis Con el Mucho recortada En la cola No, no, no No cobalitas No cobalitas Un tipo de escuchabaditas No, no Te pongas loco ahorita No, no, no No es cierto No es cierto No es cierto Vas a morir Mi amigo Estás a punto De morir El tonto George es el que estaba a punto De morir Búfalo No me decepciones Mi amigo Búfalo Vamos a darle Átomos A darle Átomos Uy Uy Qué linchabilidad Andas muy cabrón ¿No? Ándalos A Búfalo Este Búfalo Antecipó el peligro La muerte Carale La muerte No, no Y mira nada más Nada más Mira nada más Mira nada más Andamos encontrando El Búfalo Ya encontramos el Búfalo Aquí ya se nos muere Aquí ya se nos muere Aquí ya se nos muere Este carnal Vamos a punto Ay Tomate Para ti Oh Así Ahora sí Ándale Se fue Se fue El Escorpióncillo Con Vámonos Cómo no Y aquí dejamos Este capítulo De esta miniserie En la siguiente Lo acabamos Comenten Suscríbanse Denle like Y compártanlo Con un amigo Para que nos ayude Un poquito Al canal Yo soy Chad Nos vamos En el siguiente Vídeo De esta serie De ¿Cómo chingocero? Wild West Chaos Boys Moor No sé qué Bye Chau 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 Chau